Hola, hoy tenemos unos deliciosos mini panquecitos de queso cheddar ideales para un desayuno o una comida ligera. En un tazón con un batidor mezclamos huevos, leche, mantequilla derretida, harina y a esto le ponemos queso cheddar rallado, queso parmesano, cebollín picado, un poco de sal y pimienta. Revolvemos un poco, llevamos a reposar a la nevera por lo menos una hora. Engrasamos unos moldes para Mofi con una mezcla de mantequilla derretida y aceite vegetal y los llevamos al horno precalentado a la temperatura más alta. Cuando el molde esté bien caliente, lo sacamos del horno y con un cucharón ponemos dos tercios de la masa de queso en cada uno y los llevamos al horno de 15 a 18 minutos. Servimos esos panquecitos con una mermelada de manzana o pera y queso crema. Si se perdieron algún detalle de esta deliciosa receta, visiten nuestras páginas web. Nos vemos aquí en el próximo Minuto Carulla Pomona.